¿Listo? Sueña y será libre en espíritu. Lucha y será libre en vida. Ernesto Guevara. Con su venia, Presidenta. Adelante. En la bancada naranja, lo primero que queremos señalar es que siempre estaremos a favor de la lucha. Sí, pero la lucha pacífica, la lucha de las ideas, la lucha que provoca entendimientos y acuerdos, la lucha que permite a las personas levantar su voz, la lucha que respeta los derechos humanos de todos los individuos, la lucha que propicia la justicia, la lucha, sí, por una vida digna y de calidad, pero nunca por la lucha que se da a través de las armas. Hoy nos encontramos ante el efeméride del aniversario luctuoso del fallecimiento de Ernesto Guevara, el Che. Ocurrido el 9 de octubre de 1967 en Bolivia, después de intentar hacer ahí la lucha armada. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928 en Argentina. Fue médico, político, escritor, revolucionario y uno de los principales promotores del triunfo de la Revolución Cubana, quien además intentó extender la revolución a otros países de Latinoamérica. Hablar de tan controvertido personaje nos permite reconocer que en sus orígenes fue un revolucionario que luchaba contra el imperialismo y la dictadura y que incluso puede verse en sus escritos. Luchaba por una democracia auténtica, porque se respetara la voluntad de los pueblos y luchó porque la riqueza no se concentrara en unas pocas manos y que se redujera la brecha de desigualdad entre la vida, el campo y la ciudad. Sin embargo, también tenemos que señalar que dichos ideales los pretendió lograr a través de la violencia, con la imposición de la bandera de la acción armada. ¿Qué aportaciones dejó este hombre revolucionario? Que con las armas no se cambia el mundo. El mundo lo tenemos que cambiar a través del conocimiento, la educación, la inclusión, la procuración de la paz y el respeto, o como él lo decía en sus inicios, con ideas se cambia el mundo. En la bancada naranja estamos convencidos que hoy más que nunca la sociedad reclama enfrentar inmediatamente y eficazmente el desafío de recuperar la paz social, garantizar el bienestar general y el goce de los derechos de todos los mexicanos. Recuperemos este anhelo de luchar por una democracia auténtica y por un país de iguales, pero por siempre, con la paz, el diálogo y la democracia. Que no se nos olvide, nuestra mejor arma es la paz. Es cuanto, Presidenta.